Hayao Miyazaki, el maestro de la animación japonesa, doblemente oscarizado. En un mundo donde la imaginación conoce límites, Hayao Miyazaki emerge como un faro de creatividad y originalidad incomparables. Desde las calles de Tokio hasta el corazón de la industria cinematográfica, su travesía no fue más que extraordinaria. Con obras como El viaje de Chihiro, dejó una marca indiscutible en el cine de animación. Pero, ¿quién es este titán detrás de las películas que trascienden generaciones y fronteras? Es el alma de Estudio Ghibli, donde cada película es una ventana a mundos mágicos. Miyazaki no solo es un director, es un narrador, cuyas historias hablan de la complejidad de la naturaleza humana y la belleza del mundo. Su genio fue reconocido globalmente cuando El viaje de Chihiro no solo ganó un Oscar, sino que redefinió el género de la animación. El chico y la garza, también premiada con un Oscar otro de sus trabajos emblemáticos, muestra su habilidad para entrelazar lo real con lo fantástico, enseñándonos valiosas lecciones de vida. Hayao Miyazaki, más que un director, es un mago del celuloide, cuyas obras seguirán inspirando a corazones y mentes por generaciones. ¿Has visto sus películas? ¿Cuáles son tus personajes favoritos?